Oiga, ahí vienen a quien vine a visitar, miren. A ver, muestre la cara para que todas esas niñas se enamoren de usted, Martín. ¡Ay! ¡Miren! ¡Hola! ¡Hola Fer! ¡Saluda a mi Fer! ¡Ah! ¡Miren! Allá están los otros. Allá está Renato y allá adentro en la casita está Jaco. ¡Ay! No, míreme esto, míreme esto. O sea, es que de por Dios, Martín. ¡Ay, de por Dios! ¡Ay, no! ¡Qué seriedad! ¡Siempre! ¡Si lo vieran! ¡Genio! ¡Si lo vieran! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Esas noches de la paz! ¡Mi nombre! ¡Esas paredes no dame un beso! ¿Será que con Fede, a seguir va con el mundo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja! ¡Ya, ja! ¡Ja, ja!